El Ayuntamiento de Tías ha dado luz verde a la solicitud del Centro Deportivo Fariones de Puerto del Carmen para la construcción de un nuevo edificio con una inversión de 12 millones de euros. Estos son los planos de la ampliación del Centro Deportivo, que contará además con un total de 313 plazas de aparcamiento subterráneo. Podrá hacer uso de ello tanto los socios como visitantes. Las obras se prevén que comiencen a finales del 2018. El Centro Deportivo de Puerto del Carmen contará con 12.000 metros cuadrados para la construcción y ampliación del propio centro, además con un total de 313 plazas para aparcamientos subterráneos. Es una reforma contemplada dentro del segundo plan de modernización. Ya son muy pocos los proyectos que quedan por ejecutar de este segundo PMM y sí que va a ser una reforma integral complementaria deportiva de la zona, con lo cual no solo estamos hablando de lo que ha sido la renovación hotelera, sino también de esta oferta complementaria que además cumple como esa doble función de descubrir la demanda de déficit de aparcamiento y además esa reforma integral de lo que es toda la zona deportiva. A este proyecto se unirá la edificación de un centro comercial en la Avenida de las Playas, donde antiguamente estaba situado el apartado de La Perla. También contarán con nuevos aparcamientos, en este caso con 200 plazas. Las obras están previstas para el mes de septiembre. Así es, por eso estamos hablando que en este núcleo vamos a contar aproximadamente con unas 700 plazas de aparcamiento y además podemos incluso estar hablando de algunas más con la ampliación de esta primera fase de apartamentos La Perla. Estaríamos hablando de 200 aparcamientos por un lado, de lo que sería el parking público, 313 con este nuevo proyecto del plan de modernización y otras 200 plazas aproximadamente del Hotel La Perla. La localidad turística contará a finales del 2018 con más de 700 plazas de aparcamiento subterráneo, una de las demandas principales de los residentes, comerciantes y turistas. Gracias.